¿Está completo? Sí. Gracias. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cómo está la casa? Quedamos, ¿eh? A ver, hay que cerrar el portón. Echen la llave. Uy, cuidado. A ver. ¿Dónde está el nífero? ¿Higos? Oye, no hay ni una hoja de higo. Mira, está acá al lado el higo. Sí, no es su época, pues. Ah, yo pensé que se lo llevaban a la hoja para hacer miel. Ay, ¿sabes qué cosa? Ah, también, pues se cae todo ahí, mira. ¿Sabes qué, Julio? Ajá. Este, esa, esa planta, que la poden, ¿no? ¿Sabes qué? Esa planta, llega un momento en que da una flor blanca. Sí. Y esa flor blanca, la tocas y te ganan a la pedida, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Eso han hecho ustedes? No. ¿Supersificados o no? ¿Puede ser? Oye, no veo ni una palta. Ni una palta. ¿Pues sabes por qué? ¿Por? Porque ya es... Ah, no, mira. Esas flores. ¿Las flores sirven? Esas son paltas. A ver, vamos a sacarlas. En septiembre...